de la ciudad de la ciudad de Estar involucrados en lo que es elevar la calidad de la educación en este país. Pues es muy buena pregunta, mira, recientemente asumí la presidencia de Suma por la Educación, agradezco la oportunidad a Suma de estar aquí esta mañana, para platicar sobre la importancia de la participación social. Muchas veces decimos participación y yo quiero opinar y quiero que me escuchen y hay tantos temas en la vida pública donde queremos hacer oír nuestra voz, pero una forma muy concreta es participar en los consejos escolares de las escuelas. Particularmente la calidad educativa no se va a mejorar sin participación de los papás. Habemos muchas personas que durante muchos años hemos luchado porque se reconociera el papel de la importancia de los padres de familia en la vida activa de la educación de las escuelas. Ahora que se hicieron estas reformas y que se han publicado acuerdos que le dan vida a los consejos escolares y que incluso existen recursos a los que solo se puede acceder si se constituyen estos consejos, yo diría si no existe esa participación y tampoco se trata de que el 100% de los papás vayan porque eso nunca va a pasar, pero con un porcentaje mayor al que existe actualmente muchas cosas podrían mejorar. Ni el peor gobierno ni el mejor gobierno pueden cuidar mejor una escuela que los mismos padres de familia constituidos en un consejo. En ese sentido, Tere, ¿cuáles son de manera puntual, si se puede definir de esa manera, las actividades que debe fungir el padre de familia para fortalecer la educación de sus hijos? En primer lugar, la participación y el formar los consejos, con lo que siempre fueron las sociedades de padres de familia, tanto de escuelas públicas como de privadas. ¿Cuáles son esas tareas? Bueno, ahora se habla mucho, por ejemplo, del bullying o acoso escolar, se habla a veces de la infraestructura de la escuela, de la falta a veces de la asistencia de algunos maestros o del apoyo que muchos buenos maestros requieren para mejorar la forma como imparten sus clases, el tema de la difusión de la cultura, el tema de los festejos que el año nos va trayendo, ya sea la Navidad, el Día de la Madre, pero sobre todo la calidad de la educación, el que los maestros estén preparados como ellos mismos a veces lo demandan, lo solicitan, el apoyo de decir, yo sé que soy bueno en esta área, pero me está fallando en aquella o requiere un complemento. Las tecnologías, todo esto son temas en los que los papás, y no solo los papás, los consejos de participación escolar, también pueden incluir exalumnos, vecinos, organizaciones interesadas en el tema educativo, asociaciones empresariales, sindicales, todo el mundo puede participar para mejorar la calidad de la educación. Siempre he dicho que es interesante y es bueno que exista la crítica, pero también tiene que haber una crítica constructiva. Yo creo que la crítica es vital para México, las autoridades tienen que reconocer que una buena crítica siempre va acompañada de una propuesta, porque es importante la construcción. No podemos ser pasivos y que nos lleven los gobiernos a donde nos quieran llevar, pero tampoco podemos ser, decir, no, pues todo está tan mal que ni para qué le entro, o todo está tan bien que ni para qué le entro. Ninguna sociedad puede avanzar si no hay un tejido social, y el tejido social son organizaciones, y una de las principales son las organizaciones de padres de familia en las escuelas. Por eso yo quisiera poner el acento en invitar a los padres de familia a que participen en lo que se llaman asociaciones de padres de familia y que hoy la ley y el acuerdo secretarial les llama consejos de participación social escolar como la mejor vía de participación y de mejora para la calidad educativa, sobre todo del micromundo de lo que es la escuela en sí misma. Aparte de que existan los consejos municipales, el Consejo Estatal y el Consejo Nacional de Participación, pero cada escuela va a mejorar por la supervisión de los padres de familia, que son los primeros interesados en que ahí las cosas funcionen bien. Oye, Tere, y todos coméntanos, si hacemos de este trabajo integral para mejorar la educación, ¿cómo beneficia esto a nuestra comunidad? Mira, así como la escuela y la familia son las primeras comunidades en las que nos desenvolvemos, en la medida en que estas mejoren, van a mejorar las personas. Los padres de familia son los más interesados no solo en el aspecto pedagógico, sino en la formación de valores, la parte espiritual, ¿por qué no decirlo? Pero también de la formación de los hijos. Todo ayuda a crear un mejor individuo, finalmente. Y además, si vas a hablar de cualquier tema, de medio ambiente, ¿cómo cuidas el medio ambiente? Lo puedes aprender en la escuela y en la familia. Seguridad. Simplemente, ¿cómo evitas niveles de delincuencia como los que hoy vemos? Pues formando personas con valores, personas que han tenido ejemplo adecuado, y todo eso se da con la participación de los padres de familia, no solo en su hogar, sino en las primeras comunidades que están saliendo a la banqueta, como son la ciudad, o la colonia, o la zona, y la escuela. Maritere, finalmente, ¿qué llamado le harías tú a la sociedad, sobre todo para generar lo que es la cultura en cuanto a la participación social en temas tan trascendentales para este país como es la educación? No creo que haya un tema más importante después de la defensa de la familia como el de la defensa de la escuela. Pero estos temas no se defienden solos. Cada instancia en la vida comunitaria, gobiernos, academia, iglesias, gremios, etc., se ocupan de lo suyo. Si queremos que se mejoren las escuelas, no hay mejor instrumento y mejor arma que la participación directa de los padres de familia en su propia escuela, en su propio consejo escolar, y después ver que los consejos municipales se integren y que sean soporte y que no se haga de ellos líneas partidistas. La política es una cosa muy buena y muy sana, pero cuando entran los partidismos ya se desvirtúa. Aquí tienen que preocuparse de que lo importante sea la calidad de la educación que reciben sus hijos. Si esa participación se da, realmente vamos a tener mucha mejora en la calidad. Nadie va a estar interesado mejor que los mismos padres de familia por la mejora en la calidad de la educación que ellos mismos por a sus hijos. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Maritere, por estar con nosotros. Presidenta Ejecutiva de Suma por la Educación. A quien agradezco la invitación y a TV Educativa también. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias, Omar. Al contrario. Muchísimas gracias y te esperamos pronto.